Y bueno, más información, el mismo Alfonso Garzón Zatarain, que como usted sabe, es el dirigente del Partido Revolucionario Institucional aquí en el municipio de Ensenada, pero sobre todo en calidad de que es el presidente del comisariado ejidal de Heréndida, anuncia acerca precisamente de los resultados de una reunión que sostuvo con un subsecretario de lo que es la reforma agraria. En ese sentido habla acerca del megaproyecto que se va a estar llevando a cabo de Punta Colonet y que va a impactar de alguna u otra manera estos dos ejidos que colindan, que es precisamente el ejido Heréndida y López Rayón. Es el mismo Garzón Zatarain, Alfonso Garzón Zatarain, que habla al respecto. El profesor Alfonso Garzón Zatarain, presidente del comisariado ejidal de Heréndida, hace mención acerca de la entrega de 1.050 hectáreas a los ejidos López Rayón y este mismo, a través del delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, ingeniero Filiberto Arturo Suárez. Recibimos de parte de la Secretaría de la Reforma Agraria 1.050 hectáreas que vienen a solucionar en parte el conflicto que tiene ya alrededor de 40 años entre los linderos del ejido Heréndida al que yo represento y el ejido de Nacio López Rayón. Quiero decirte que esto ha sido motivo de una lucha constante para que los ejidatarios del Heréndida que han venido trabajando y poseyendo las tierras durante muchos años pudieran tener la certificación jurídica con un documento que apare la tenencia. Estamos a punto de lograrlo, estamos a punto de lograrlo, pero aparte de que nosotros recibimos, lo hicimos bajo inconformidad ambos ejidos, porque el plano que se elaboró para la entrega, pues no se ajustaba a los terrenos que venimos ocupando. Y ambas partes acordamos pues que vamos a iniciar, situación que yo voy a reconfirmar a la Ciudad de México este próximo viernes 16 con el subsecretario de Reforma Agraria para dar seguimiento a un segundo decreto expropiatorio que nos permita tener certeza jurídica en la tenencia de la tierna esa zona. El profesor Garzón recalca la importancia de la cercanía de estos dos ejidos con el megaproyecto de Punta Colonet. El puerto de Punta Colonet, donde hay la perspectiva de un desarrollo integral, donde los ejidatarios que tenemos problemas en algunos casos para la cuestión del agua y los créditos oportunos, pues tengamos la oportunidad de aprovechar otros recursos. Y en este caso el recurso turístico e industrial que va a arrojar en la zona, pues sería benéfico no solamente para el ejido de Eréndira y López Rayón, sino para todos los ejidos colindantes a la zona. Finalmente, al cuestionarse le sí quedaron conformes estos dos ejidos con la entrega de las 1.050 hectáreas, Garzón Zatarain comentó... De ninguna manera quedamos conformes, ambos ejidos acordamos y firmamos un documento donde de acuerdo a los problemas que tenemos de rezago, al planteamiento de rezago en la Secretaría de Reforma Agraria, de rezago agravio me refiero, seguimos con el procedimiento para delimitar las 1.068 hectáreas restantes. Recibimos bajo protesta. Informó para Noticiero al Día de Hacienda Noticia, Jesús Briones.